Bueno, es un tema que ya la comisión emitió un comunicado en el cual pues se está investigando la denuncia que existe. Yo quiero decirles que tengo mi más alto concepto del general director, Felipe Villanueva, es un hombre honorable, es un hombre muy correcto en sus actuares. Y no, exactamente, del ministro, de parte del ministro de seguridad tiene un voto de confianza y esperamos que él va a salir bien librado de esa investigación porque yo considero que no tiene nada que ocultar ni nada que guardar en esa denuncia que existe. Bueno, a esta altura él está en la cima de su carrera, ya aspiraciones profesionales como policía ya no tienen más porque ha alcanzado el grado máximo y el cargo máximo que un policía aspira. Entonces no tiene sentido que modifique un currículum para mejorar que a ministro no creo que aspire porque todavía es un general activo, ¿verdad? Entonces considero pues que hay, posiblemente hay algún error en esa información que han divulgado. Señor ministro, ¿mete las manos al juego usted por el general Villanueva? No meto las manos al juego, lo conozco en este tiempo que he trabajado con él y sé que es un hombre correcto. Yo no puedo responder por las actuaciones personales de cada quien porque cada quien tiene una vida privada por la cual debe ser responsable uno mismo, ¿verdad? Pero en lo profesional y en el trabajo, el desempeño que él ha tenido para mí ha sido muy excelente.